Es un partido que el Real Madrid no juega hace unos añitos ya. Es un partido que el Santiago Bernabéu no tiene hace unos añitos ya. Y por supuesto es un partido que queremos jugar. ¿Cuántas veces jugaste cuartos de final de Champions? Nunca. Mira, estamos hablando de Gonzalo Higuaín, que es un jugador top. Y es la primera vez que juega. ¿En qué piensas que está pensando? En el Sporting. Está pensando en el partido. Ni mismo 1-1 es un mal resultado. Pero 0-0 es un buen resultado. No significa que es para ese resultado que vas a jugar. No, no estoy diciendo esto.